Como un libro que nadie leyó, no conocen su historia Y la escriben a prueba y error, fantaseando la gloria Un edipo que no terminó, repetir de memoria Una herida sacándose al sol, flores y fobias Pero vos tenés la llave, pero vos sabes que sí Que ahora todo está por darse, que ahora vas a ser feliz Las estrellas no se apagan, van corteando la ciudad Son guerreras maquilladas, son las nenas de papá Las estrellas estrelladas, cuando ya no pueden más Van al frente las armadas, van buscando a quien las ame, de verdad Nadie llega a este mundo con toda la lista completa No se cruza la meta sin antes correr la carrera No te rías de nadie jamás, no te mueras de pena No te apures mujer por llegar, siempre es una de cal y una de arena Y ahora vos podés salvarte, ahora brillas porque sí Ahora todo está a tu alcance, hay perdices destinadas para ti Las estrellas no se paran, van corteando la ciudad Las caminas son hermanas, son toreras de la ser Las estrellas angeladas, cuando aprenden a besar Van al frente, desateras, van buscando como tres Y en las alas ya me esperan, ahora sale a buscar Las estrellas no se paran, de verdad, las personas que no pueden más Las estrellas no se paran, de verdad, las a buscar Gracias.